Buenos días, aquí estamos súper mega tarde. Pero estamos bien, estamos vivos. Pero estamos vivos. Así que tempranito, mira, ya tenemos el arrozito. Hemos sacado batata hoy. Hoy han venido ya dos guapos en la cheli. Anda, está bueno hoy. Sí, está bueno. Mira, tú le diste que los cielos vio en el día de hoy. Tempranito, a las 4 y 45 de la mañana. A ver. Yo he tenido visitas hasta del pueblo de Macao, que era una familia de naranjitos. Así que... Estamos unas 8 y tarde por la mañana. Estamos un poco. Así que... Y que tú tienes ahí, cuéntame. Mira la batatita que linda, mira. Esa es la batata de Holandito. Así que... Esto está lleno, lleno, lleno de fila. Blanquita. ¡Uh! Chueyli, ¿qué hay? Aquí tenemos la balanda, tenemos llave. Así que... Ahora a Manduro, que hay revolución. Tenemos la batatita. Por aquí tenemos la yomba. Ahora se lo trabando jamás. Tenemos la bolsillita, la que es chula y la que es vincian. Tenemos por ahí la un marrilla. O sea, tenemos otra vez que lo ponieron a petición. Mira, mira, son... ¿Tú creímos? ¿Tú creímos? ¿Tú creímos? ¿Tú creímos? Mira, para nosotros con el amor. ¿Tú creímos? ¿Tú creímos? ¿Tú creímos? Bueno, acá, mirá. ¿Personaje principal? Y el otro personaje... Mira, cheo. Bueno, así mismo nos vamos. Y así nos vamos. Chao. Bendiga, chao.